Las palmas van bien para esta canción I want your ladies home in Tucson, Arizona Fox on California, Razz. Cantar. Get back! Get back! Get back! Get back to where you once belong. Come on! Get back! Get back! Get back to where you once belong. Get back to all. ¡Gracias! 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 Espero que para moltres cisnes Vámonos Buen aplauso para el Cortu, por favor ¡El señor Bambia, la guitarra! ¡El señor Paes, al bajo! ¡Jus González, batería! ¡I'm going to feed you! ¡Get back, get back, get back to where you once belonged! ¡Muchas gracias!